Una de las civilizaciones más antiguas, dando inicio al llamado horizonte temprano, los pobladores probablemente eran originarios de las regiones de la selva, debido a que estaba basada en animales oriundos de esa gran región como el caimán, la anaconda y sobre todo el jaguar. Nos estamos refiriendo a chavín, ya que proviene del quechua chaopi, que significa al medio. Por la ubicación geográfica que tenía. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y no te olvides de activar la campanita para que puedas ver nuestros próximos videos. También puedes seguirnos a través de Facebook. Muy bien, comenzamos. Chavín de Huántar o cultura chavín, que se desarrolló durante el horizonte temprano. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, que está ubicada a dos kilómetros de la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón, en el actual departamento de Ancash. La cultura chavín se extendió por gran parte de la región andina, abarcando por el norte hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta los actuales departamentos peruanos de Ica y Ayacucho. Fue el arqueólogo Julio César Tello quien la descubrió. Planteó que la cultura chavín fue de origen amazónico, debido a las múltiples representaciones de la iconografía selvática, en sus manifestaciones artísticas, especialmente en la cerámica. Organizaciones sociopolítica Los sacerdotes La casta sacerdotal, la clase dominante, poseía conocimiento de la astronomía, del tiempo y del clima, lo que les proporcionaba gran influencia y poder. El pueblo, por otro lado, la clase dominada, conformaba la masa popular, es decir, los agricultores y ganaderos, al servicio de la casta sacerdotal. Actividades económicas Desarrollaron notablemente la agricultura, la ganadería y el comercio, a base de trueques entre los pueblos de la sierra, costeños, y posiblemente con los pueblos amazónicos. Manifestaciones culturales Orfebrería Moldeaban mediante el martillado y el repujado, Confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Textilería Utilizando como materia prima el algodón y la lana, se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples bordados y con adornos a base de orlas y flecos. Cerámica La cerámica chavín es de forma globular, con asa estribo y base plana. La cerámica fue extraordinaria, en generalmente monógroma. En algunas ocasiones es decorado con colores rojo y negro, Con, añadido de una serie de puntos. Entre los seres más representados figuran felinos, monos, lagartos, serpientes y aves. De acuerdo al uso, se pueden distinguir dos tipos de cerámica. Cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo. Cerámica ceremonial, para las prácticas, rituales y ceremonias. Escultura El lanzón monolítico Representa a un dios antropomorfo, con boca de felino y cabellera de serpientes. Tiene la forma de una gigantesca punta de proyectil, y posee una longitud de 5 metros. Se encuentra en uno de los corredores del templo de Chavín de Huanta. Representa al dios sonriente, según John Rowe. O a un dios con el rostro fiero. Está clavada en medio de un espacio reducido de forma cuadrangular, que está debajo de la tierra. En la parte céntrica del templo antiguo, fue bautizado como el lanzón, o piedra sagrada, de primordial importancia en el culto religioso. La razón de su peculiar forma es todavía materia de discusión. Posiblemente fue tallado para simular la forma de un colmillo. El obelisco de Tello En cuya superficie se haya labrada la representación de dos deidades míticas, o en todo caso, un dios doble. Es una escultura lítica de forma de prisma, de 2.52 metros, esculpido en las cuatro caras. Representa a una divinidad compleja, existiendo diversas interpretaciones sobre su naturaleza, con cabeza de felino. En toda su superficie se representan multitud de otros elementos, hombres, aves, serpientes, felinos y plantas, como la calabaza, ají, maní, yuca, entre otros. La estela de Raimondi Representa a un dios con dos báculos, que según Federico Caos Mandoi, es básicamente similar al dios representado en el lanzón. Este monolito de granito, pulido de 1,98 metros de largo, tallado en solo una de sus caras. Representa a un dios con rasgos felímicos, con los brazos extendidos, sosteniendo en cada mano una vara o báculo. Similar representación aparece también en otras esculturas, de culturas andinas posteriores, como la de Tiahuanaco y Wari, al cual se conoce como Huiracocha, la divinidad de los dos báculos, o dios de las varas. Cabezas clavas Las cabezas clavas son esculturas líticas, que exornaban los muros de los templos chavines. Estas son bultos escultóricos, que representan a cabezas de deidades, hechas en diferentes tamaños. Todas cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros del templo principal o castillo chavín. En unos casos, presentan rasgos antropomorfos y en otros, zoomorfos, felino y ave de rapiña. O bien, una combinación de ambos, al estilo de la figura del lanzón monolítico. Sobre su función, algunos investigadores afirman que hacían el papel de fieros guardianes de los templos, o posiblemente ahuyentaban a los malos espíritus, según Tello. Arquitectura Se difundió por todo el territorio, caracterizándose por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas o rectangulares y pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, hechas de piedra, aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y adobe. El principal ejemplo de la arquitectura chavín es el santuario de Chavín de Huántar, cuya construcción se puede dividir en dos fases. La primera fase corresponde a la construcción del Templo Viejo, y la segunda que corresponde a la construcción del Templo Nuevo. Religión El pueblo chavín fue politeísta, según Julio Cetello. La religión chavín habría tenido influencia amazónica, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales, con rasgos felímicos, como el del jaguar o el puma, caimanes o serpientes, diversas aves andinas, como el cóndor y el halcón, como el águila, arpía y la anaconda en razas amazónicas. Esta es una de las culturas que ha despertado el interés de muchos investigadores, y que ha dado influencia a posteriores civilizaciones antiguas. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos, dale like si te gustó el video, gracias por visitarnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.